Ah, 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 ah. ¿Papá mayor? Ya no eres un muchacho. Ya ninguno de nosotros es joven. No lo sé. Bueno. Murió el invierno pasado. ¿Y papá? Está ahí dentro. Ay, no sabéis nada. Voy a calentar agua para limpiarte el brazo. Entra por el otro lado. Los alemanes no molestaron a los barín. Y si vuelves a acercarte a esa casa, no regreses a esta.